Deja libre mi camino, libre a tu parque un sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pesante es el mejor arte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque lo tenía chiquito Vienes a que te perdones, vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si tengo vergüenza Para qué te pones triste, si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, me he enredado entre las flores Ahora tengo tu amorcito, que perfuma mis amores Deja libre mi camino, sigue a tu parque un sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero